Vamos a ponerle sabor al estilo Norbert Kairi Mamita vuelve, vuélvete loca Tú no sabes yo te quiero así loca Suma, suma, así, así como una loca Bájala el Shaki, shaki, with him Shaki, shaki, with him Mamita, vela, 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 vela Por ahí baila, 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 baila Deja tu huela, 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 huela Si venga, y venga Vamos allá chiquita, mírame Aquí la presa va llegando Nena, nosotros somos un gando Vamos a ver cómo va a ser llenado sobre el sonido Manos arriba, mira lo que siento Manos arriba, mira lo que siento Manos arriba, mira lo que siento Lo que quiero, vengo, tengo la fórmula loca Vuelve esto loca cuando viene el Shaki Ridin' Shaki Ridin' Shaki Ridin' Shaki Ridin' Vuelve esto loca cuando viene el Shaki Ridin' Vuelve esto loca cuando viene el Shaki Ridin' Vuelve esto loca cuando viene el Shaki Ridin' Por ahí baila, baila, baila Deja tu huela, huela, huela Si venga, y venga Cuba libre, mojito en mi salsa Esta noche no te quedes a casa Mamita, vuélveme loco sin la pista Poderoso, mami, tengo fuego frente como coca Dámelo, tú me encantó y tu sensualidad Dámelo, tú me encantó y tu sensualidad Vuelve esto loca cuando viene el Shaki Ridin' Shaki Ridin' Shaki Ridin' Shaki Ridin' Vuelve esto loca cuando viene el Shaki Ridin' 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 Shaki Ridin'